El video de hoy día desde Italia, desde Milán. La llegada al aeropuerto Malpensa, tiene varios aeropuertos, pero al aeropuerto Malpensa, el aeropuerto principal, luego hay que coger el, bueno hay que agarrar, ya se me pegaron las palabras en español, hay que abordar el autobús de Terravisión, 10 euros, desde el aeropuerto hasta la estación central. En la estación central se puede tomar el metro, se puede caminar, se puede llegar Uber o se puede usar taxi. Para llegar a lo que vamos a explorar hoy día, el corazón de la arquitectura aquí en Milán, como la Sagrada Familia en Barcelona, como la Catedral Metropolitana en San Salvador y muchos otros monumentos. Esto es el domo, el domo de Milán. Bueno, ahorita vemos que está en reconstrucción y esperamos entrar, pues parece que está un poco restringida el paso, pero hay que hacer, hay que hacer una pequeña cola. Y este es el panorama de lo que es acá a Milán y vamos a seguir explorando y vamos a buscar más. Allá al fondo está la plaza del domo y vemos que por belleza no nos quedamos. Las muchachas están más que lindas. Vamos a seguir explorando, saludos y les prometo otro video, otro video desde acá de Milán. Chao, los dejo con el domo. Los dejo con el domo. Chau. Chau. Lacera.